Con el vicepresidente Pablo Lanz, nos parecía muy importante venir hoy a Paysandú y habilitar aquí presencialmente el inicio de la tecnología 5G en esta ciudad. Que como dijimos, es la conexión con el Uruguay del futuro, que de eso es lo que se trata. Cuando hace menos de 3 años, nos hicimos cargo de la responsabilidad de la conducción de Antel junto con Robert Bouvier, marcamos algunas prioridades importantes, algún esbozo de lo que iba a ser el programa de acción. Fueron breves cosas, pero como reflexión traigo aquí dos que son muy importantes, que la dijimos ese primer día, que lo íbamos a hacer. Dijimos que para una empresa competitiva teníamos el mandato de mantener a esta empresa en la primera línea, en la vanguardia de las telecomunicaciones, y que el 5G iba a ser un hito de cumplimiento de esta gestión. Y la segunda cosa que dijimos en aquella oportunidad hace 3 años, es que advertíamos un clamor fuerte del interior del Uruguay que nos exigía que subsanáramos el rezago y las carencias que en materia de acceso con equidad existía a los servicios que Antel brindaba en el país, y que era necesario tener una mirada prioritaria hacia el interior del Uruguay y concebir nuestro servicio, nuestros clientes como un todo a nivel nacional. Y digo esto porque lo que estamos marcando hoy tiene que ver con estas dos cosas. Antel anunció el miércoles pasado que ponía en marcha el 5G en el Uruguay, que es la tecnología más avanzada en materia de móvil celular en el mundo. Es lo que se está desplegando a nivel de los países desarrollados, con un avance sustancial en China y en Estados Unidos, y muy incipiente en Latinoamérica. Así que estamos en la primera línea de los servicios de modernidad en los que debe estar una empresa de telecomunicaciones. Y la segunda cosa es que coherentes con esa visión, y ustedes nos han visto aquí en Paisandú bastantes veces visitando, nos parecía que si íbamos a alargar una generación nueva de tecnología, no teníamos que hacerlo como se había hecho en muchas oportunidades anteriores. Ha habido cuatro incorporaciones de generaciones nuevas tecnológicas en el Uruguay. Esta es la quinta, la 5G quiere decir la quinta generación. Y dijimos, si estamos reafirmando el principio de la mirada con énfasis y con impronta hacia el interior, nosotros tenemos que asegurarnos que el 5G tenga, por lo menos en la primera largada, en el primer, disculpen, en la gatera, en la primera mirada y en el primer impulso, por lo menos una presencia en cada uno de los departamentos, en las capitales departamentales. Y eso es lo que nos trae hoy a Paisandú. Para nosotros esto es muy relevante. La tecnología 5G tiene prestaciones técnicas que importa conocerlas. Es la hipervelocidad de la transmisión de datos. Es decir, la gran velocidad, yo estuve haciendo pruebas ahí afuera, es fantástico, los invito después a que lo hagan. Es la comunicación instantánea que nos permite la medida en milisegundos en las comunicaciones. Y es la tecnología que permite conectar miles y hasta millones de dispositivos, equipos, personas por kilómetro cuadrado. Para los uruguayos que vivimos conectados a nuestro teléfono para todas las actividades humanas que realizamos, desde las más relevantes hasta las más nimias, desde educarnos, informarnos, mirar series, entretenernos, manifestarnos, manifestarnos cariño a través de las redes sociales, estar muchas horas viendo qué pasa en el mundo a través de las redes, nos va a mejorar enormemente la experiencia de todo lo que hacemos. Vamos a hacer todas estas cosas de una manera de mayor satisfacción, de mejor calidad, de mejor manera. Pero lo más relevante viene por el lado de que es un salto cualitativo, hay una dimensión nueva, hay un mundo nuevo que se abre con esta tecnología. No son solamente las cosas que hacemos, sino las que vamos a poder hacer y la que va a permitir que hagamos en este país. Tiene que ver por eso con lo que decíamos, hacer el click y la conexión con ese Uruguay mejor, ese Uruguay de oportunidades y de talentos en las que vamos a aplicar esta tecnología para que el Uruguay sea más competitivo, para que esto impacte en la producción, para que los jóvenes talentosos del Uruguay puedan hacer las cosas con este instrumento que le estamos dando, desarrollando, desarrollando carreras profesionales y oportunidades de trabajo sin tener que ir a buscarlas ni a la capital del país ni fuera del país. Y las puedan hacer en Paisandú, como notoriamente Paisandú está inmerso en este mundo del ensayo del software, la aplicación de las tecnologías y el empleo que esto está dando. Esto nos va a permitir ir una etapa más allá, un escalón más allá en estas posibilidades para los uruguayos. Y ahí es donde está la dimensión cualitativa, la conexión con el futuro, el salto hacia el esfuerzo de colocar a nuestro país en ese lugar. El Uruguay es un país que tiene democracia plena. Estamos entre los nueve países que gozan de la democracia plena. Somos el país que tiene el investment grade en materia económica y financiera por su estabilidad. Es el país que cumple con los derechos, con los contratos, donde rige la ley, donde las instituciones son fuertes, donde la estabilidad es importante, donde la corrupción es muy baja. Y además tenemos esta certificación de estar en un país tecnológicamente avanzado, que es lo que hace que la mirada del mundo sigue haciendo hacia nosotros. Que cuando una empresa del exterior, si una empresa colombiana nos elige para instalarse en Paisandú, con el 5G, vendrán otras empresas, nos seguirán mirando, nos seguirán eligiendo y lograremos darle empleo y oportunidades a nuestros compatriotas, y especialmente a los más jóvenes compatriotas. Entonces, ese es el hito que queríamos marcar con esta presencia en el día de hoy. Agradecerle a todo el equipo de Antel que trabajó tan fuertemente para esto. El 5G se despliega en el país con mucha potencia por parte de Antel. El primer día ya había 100 zonas que gozaban de la posibilidad de conectarse, de estar cubiertas con el 5G. Departamento por departamento vamos a ir ahora encendiendo esta tecnología en los próximos 30 días. A fin de año vamos a tener 200. Antel es la primera, por ahora es la única que está brindando el servicio comercial. Seguramente en unos días nuestros competidores ingresarán, no lo sé, pero somos los primeros. Lo estamos haciendo con una gran potencia. Creo que ninguna generación tecnológica tampoco se desplegó con tantas antenas prendidas al mismo tiempo. A fin de año van a ser 200. De aquí es todo para crecer, para ir avanzando, para ir cubriendo. Esto es muy importante. Y después cosas prácticas, que me parece que es importante que ustedes las transmitan. El 5G va a ir pintando el territorio nacional gradualmente, como en las anteriores generaciones. Va a ir avanzando, no lo vamos a tener en todos lados, pero por suerte hoy ya hay 320.000 uruguayos, clientes de Antel, que tienen los aparatos de última generación que los permiten conectarse. Eso es una cosa muy buena, pero también para los demás que están satisfechos con el nivel de servicio, no ven un requerimiento urgente, todos deben saber que la tecnología LTE va a seguir subsistiendo durante muchos años, vamos a seguir invirtiendo en su desarrollo, vamos a mejorar la cobertura. Es más, la cobertura y el servicio de LTE también van a aumentar gracias al 5G, porque al final del día estamos poniendo más antenas con más tecnología, o sea que vamos a estar liberando los recursos. LTE también va a mejorar su calidad de servicio en Paysandú. Y esto lo digo porque naturalmente cuando venga el Día del Padre compraremos un teléfono 5G, porque uno siempre compra el último modelo, pero tranquilidad en el sentido que esto es para sumar y no para exigir ningún cambio ni forzar ninguna cosa. El 5G es el aire que vamos a respirar, nosotros hoy no estamos pensando que tenemos LTE 4G o 3G, usamos el celular, ahora vamos a respirar 5G, nuestra experiencia, vamos a vivir la experiencia 5G, especialmente en el próximo mes o el que venga. Hoy no hay ningún costo para hacerlo, los invitamos a navegar, a usarlo, después irán saliendo planes para que se les facilite el acceso a los equipos, para que incorporen más gigas, para que vivan esta experiencia del 5G. Como ustedes saben, estas radiobases que estamos conectando en el interior, lo estamos pudiendo hacer en gran medida por el apoyo que nos ha dado la NEP. Y ese fue un tema que me parece bien importante. Cuando inauguramos algunas de estas radiobases, y veo aquí al diputado Moreno, que nos acompañó también, igual que la Intendencia, en muchas de estas instancias, porque lógicamente son los representantes de las instituciones y los parlamentarios quienes ocultan las necesidades de la gente y nos las hacen llegar, y nosotros transformamos después estas cosas en hechos, a mí me parecía importante comentar precisamente que en esas oportunidades en que nos acompañaron las autoridades, en gran medida lo pudimos hacer por la enorme colaboración que tuvimos de ANEP, del Codicen, del presidente del Codicen, que enseguida que nosotros planteamos esta necesidad de tratar de plantar el Uruguay con antenas, advirtió, lo vimos enseguida entre ambos, cómo el beneficio para la educación pública para las escuelas y los centros educativos rurales era inmediata. Y me parece justo mencionar esta colaboración interinstitucional que ha sido realmente de gran relevancia para que podamos lograr estos objetivos en el país y en este departamento, y de paso conocer geografía porque cuando uno va visitando realmente hay localidades que uno nunca conoció y algunos diputados nos meten a veces en unos galpones antiquísimos de la producción lanera y mangas antiguas y vamos conociendo el territorio. Pero creo que era importante mencionar el enorme respaldo que nos ha dado la ANEP, por supuesto que también hemos instalado en comisarías con colaboración del Ministerio Interior y MEVIGA ha hecho también una gran colaboración y nos ha colaborado, los municipios por supuesto es la OCE, pero la educación tuvo una relevancia importante. En primer lugar corresponde agradecer a la empresa de telecomunicaciones uruguaya Antel, a su presidente, a su vicepresidente y a todo el equipo de Antel, que como bien decía Gurméndez recién, ya no solamente es venir a Paisandú a dar la noticia de que el Uruguay está de primer nivel en materia de telecomunicaciones con la incorporación del 5G, sino que también hacer la referencia que durante los últimos 2 y 3 años ha habido una presencia permanente en el interior con una clara visión descentralizadora que impacta desde el gobierno nacional pero puntualmente a través de una empresa que es de todos los uruguayos como es Antel. Recién mencionaba el presidente 13 localidades de Paisandú que han accedido a tener la cobertura a partir de la instalación de las radiobases y hoy en un día muy particular porque apenas pasaron días de tener este anuncio a nivel de la capital del país, lo tenemos en Paisandú, en la hoja de ruta de Antel está nuestro departamento potenciando esas oportunidades que se están brindando en nuestro territorio. Recién se mencionaba también lo que tiene que ver con la llegada del futuro. Normalmente cuando hablamos en Uruguay dice, bueno, lo que pasa en el resto del mundo demora 30 años en llegar a nuestro suelo, cosa que en este caso no pasa. Estamos a primer nivel latinoamericano pero nos ponemos al primer nivel mundial con requisitos de competitividad. Antes de ingresar a esta conferencia comentábamos con el director de desarrollo, con Manuela Prato, con el presidente del equipo Antel, lo que supone muchas veces para un gobierno departamental y para el país salir a golpear puertas para atraer inversiones, para atraer lo que tiene que ver con un ámbito como son las tecnologías de la información y tener este tipo de recursos que le van a permitir, en este caso a Paisandú, ser competitivo también a la hora de proponer radicarse en nuestro suelo para desarrollar este tipo de emprendimientos que necesitan tener este tipo de infraestructura. Nosotros de un tiempo a esta parte, esta administración encabezada por el intendente Nicolás Olivera, ha procurado potenciar lo que es un polo logístico vinculado a las tecnologías de la información y es bienvenida esta apuesta que hace Antel, Antel, empresa de los uruguayos, que apuesta y que invierte dinero con un efecto descentralizador para que llegue a todo el país. Recién lo comentaba el señor Presidente, a fin de año vamos a tener 200 puntos donde el 5G va a estar presente. Y qué bueno es para Paisandú, qué bueno es también para la región para competir no solamente a nivel país sino que también a nivel frontera con lo que es la instalación de este tipo de tecnología que sin duda va a ser apreciada por quienes hoy ya están desarrollando esta actividad como lo es OFCA, como lo es la Escuela de Oficios Digitales, como lo es el SES con el ensayo de software, como son también aquellas industrias que suman el I más D y que van a tener al alcance de la mano una tecnología de punta como lo tiene el primer mundo. Y eso sin duda va a potenciar las oportunidades en nuestro territorio.